¡Hola, hola! Y diréis, ¿qué hace aquí Nerea con esta caja aquí? Pues nada, que he recibido este colchón y que tengo yo muchas ganas de probarlo. Básicamente porque yo por lo que vi... Bueno, a ver, este colchón, que son colchones Emma, tiene súper buena fama, pero a ver, no hay como probarlo una para realmente saber si lo que cuentan es verdad. Ahora, la fama que tienen es brutalísima. Yo aún así os voy a dejar, pues por ejemplo, la página web de ellos aquí abajo para que veáis un vistazo porque tiene varios tipos de colchones, dependiendo si lo queréis pues más firme, más turgente y demás, ¿vale? Pero deciros que aparte tenéis un descuento, que os lo dejaré por aquí, y pues oye, todo lo que se pueda aprovechar para ahorrar un poquito más, bienvenido sea. Yo aún así lo quiero probar y quiero daros mi sincera opinión, ya sabéis como soy, que me da igual que sea colaboración, que no, que yo os voy a decir la verdad, pero sí que hay algo que me apetece comprobar porque tiene dentro como tres capas diferentes y no sé, o sea, de verdad, no voy a seguir ya con esto. Voy a abrirlo y lo vemos en persona que tengo yo ganas, ¿vale? Mirad, aquí lo primero que viene es esto, que yo ya lo había visto por la web, que es para abrir el plastiquito de la funda del colchón y así pues no dañar el colchón, porque a veces, a mí me ha pasado, ¿eh? De esto que cortas y cortas lo que no debes, y con esto, pues no hay problema. Aquí que veáis lo rápido que me apaño yo sola haciéndolo, con el chisme ese para abrir. Como veis, viene así todo bien embalado y bien enrollado, y por lo que dicen, pues simplemente con dejarlo cuatro o cinco horas, pues valdría para que se quede en su estado normal, ¿vale? Así que veis que voy a quitarle esto, que viene bien prensadito aquí. Es que es una pasada, porque así está súper fino, es que no sé si lo podéis apreciar. Fijaros así lo finito que viene. Mira, ya oigo aquí el ruido. Está saliendo el aire. Lo finito que viene, que luego esto crece, o sea, es increíble. Me parece increíble. Es alucinante, que solamente con quitarle el plástico, ya fijaros cómo crece, ¿eh? Bueno, realmente estoy flipando, porque solamente con sacarlo, ya... Fijaros todo lo que ha crecido. Que antes era una cosa así. O sea que es súper heavy. Y ahora eso, por lo que dicen, pues se deja aquí reposar, para que ya vuelva a su estado normal, ¿vale? Aún así es de enfocar por aquí delante, a ver si podemos. Mirad, por aquí. Bueno, que aquí esto tiene esta funda, ¿vale? Aún así yo le pondré... Que estoy aquí hablando sin verse. Que aún así le pondré otra funda por encima, pues eso, para cubrir esta y poder lavar la que está por encima. Pero vamos, que me parece genial. Bueno, a ver, me voy a enfocar a mí, que no sé dónde me estaba enfocando. La verdad es que vengo con la chaqueta, porque hace frío aquí ya. O sea, aquí ya estamos congelados, pero ya ha entrado un calor con todo este jaleo del colchón, ¿eh? Deciros que la primera capa, la azul, la que se adapta al cuerpo, ¿vale? A la forma del cuerpo. Y eso me parece muy interesante. Luego, aparte, la blanca, por lo que leí, es la que evita que se desgaste el colchón, ¿vale? Entonces hace que dure más, lógicamente. Que, bueno, deciros que normalmente, normalmente, dicen que es bueno cambiar los colchones pues cada 10 años. Pues realmente deciros que estos colchones tienen una garantía de 10 años. O sea, que están geniales. Luego aquí la tercera capa tiene unos puntos de presión, como veis por aquí, que hace que se corrijan pues ciertas posturas en la cama. Por lo tanto, me parece que es muy completo. Ojo, esto es la teoría que yo he leído y quería informarme sobre esto porque me parecía algo muy interesante. Pero ya sabéis cómo es esto, hay que probarlo. Entonces voy a dejar que reposéis sus horas, voy a hacer otras cositas y luego ya os contaré a ver qué tal la sensación de dormir aquí y qué tal la experiencia, por supuesto. Vale, y ya por último deciros que esta funda que tiene por aquí, ¿vale? Es la que hace que regule la temperatura. Y no os pasa a veces que con otros colchones, bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Que con algunos colchones que son así malillos, pues hace que sudes más. Pues al parecer con esto, bueno, di que ahora en invierno no voy a notar esto que os voy a contar, pero con esto lo que hace es que se sude menos porque se regula la temperatura. O sea, que me parece el colchón combo perfecto. Ojalá sea real, ya os lo contaré. Por supuesto, pero vamos, que... Eso, voy a dejar así el colchón, no me da a complicar y voy a hacer más cositas y luego os cuento, ¿vale? Mirad lo que estaba viendo. Estaba la niña ahí saltando y esto se mueve poco, o sea, que es súper turgente y súper firme. A ver, salta, salta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. La verdad que ella salta y yo aquí ni me entero, ¿eh? O sea, esto está turgente, turgente. Bueno, se ve un poco a contraluz porque está aquí la ventana, pero ya lo siento, es lo que hay. Me voy a poner a limpiar, pues eso, el armario. Porque tengo ropa que yo creo que por estar atrás no la encuentro, otra que no me gusta y nunca la pongo. Entonces voy a hacer selección y la que no quiera, pues a donarla, que fijo que alguien de mi familia, pues la va a heredar con mucho gusto. Así que nada, me voy a poner a hacer aquí un pieza que tengo, muy de trabajo. Y por supuesto voy a poner música para amenizar el ambiente. Nada, aquí os pongo a cámara rápida porque es que si no os aburriríais. Pero bueno, básicamente pongo para un lado lo que no quiero, para otro lado lo que sí que quiero y así. Bueno, que estoy yo pensando que estoy quitando, o sea, esto lo estoy quitando y esto lo estoy dejando, pero que no os enseñé el antes de. Aparte que los jerseys los tengo un poco desordenados, por lo que os digo, que es que tengo tanto, que los que quiero poner no los encuentro, así que hay que colocarlo. Pero bueno, para que veáis aquí todas las camisetas, como voy a encontrar algo así, y los pantalones, que se me olvidó enseñároslo, pero bueno, os lo enseño ahora y seguimos, ¿vale? Que también aquí hice selección de camisetas que ya, es que no son ni para donar, las camisetas que son pues para regalar a alguien y luego ya las que sí que quiero, porque realmente hay algunas que ya tenían agujeritos, estaban de pintura y no había manera ya de volverlas en sí, entonces bueno, había que hacer un poco selección. Y muy contenta la verdad, porque me he quitado de mucho y así visualmente en el armario, pues lo tengo todo mejor, porque es que si no encontraba nada, los pantalones que cogía me quedaban grandes y así de esta manera, pues mira, tengo la selección, tengo solamente lo que sé que voy a ponerme, aunque bueno, luego realmente siempre recurrimos a las mismas cinco camisetas, ya lo sabéis. Pero bueno, así por lo menos lo tengo más, lo tengo yo mejor, más organizado, ya sabéis que ya tenía yo ganas de una limpieza de estas, porque es que me hacía falta, ¿eh? Esto es real, ¿eh? Como tenía esto ahí al fondo, que ni sabía dónde lo tenía ni nada, de hecho hasta pensé que lo tenía hasta en el trastero, acaba de aparecer una sudadera que llevo semanas buscando, así que ves, hay que tener menos cosas y las que tengamos, usarlas. Yo es que, a ver, yo esto de que vas guardando, decídme que no soy la única, pero de esto que vas guardando, pues, hay por si adelgazo, hay por qué, no sé qué, hay por qué, y realmente, pues mira, por fin vuelvo a entrar aquí y me encantaba, y sabía que estaba, pero no sabía dónde, porque hacía tanto que no me la ponía, así que mañana me la estreno. A ver, que no penséis, que yo tampoco soy de tener mogollón de ropa, ni de comprar ropa, porque tampoco me lo puedo permitir, ahora últimamente ya sabéis que, porque colaboro con Sein y tengo más ropa, pero si no, yo comprar como tal, muy poco. Pero es verdad que a veces con los años vas guardando, vas guardando, vas guardando, y al final dices, pero ¿para qué tanto? Bueno, atención, pues así tengo todo esto, esto es de todo lo que me he quitado, que no es poco, ¿eh? Pantalones, camisetas, jerseys, y eso, y mucha cosa. Estoy muy contenta, la verdad, porque ya me hacía falta una limpieza así, y mirad cómo ha quedado esto, la verdad, de cómo estaba, a cómo está, fenomenal. Nada, cuatro pantalones, aquí los de deporte, que por cierto, tengo solamente tres, pero ya pedí nuevos a Sein, que tengo unas ganas de estrenarlos, porque claro, ahora me hace falta pantalones para ir al gimnasio. Aquí camisetas, las que más pongo así de diario, y aquí las de gimnasio, y atrás, pues las que menos pongo, pero también, lógicamente quiero. Y aquí lo mismo, sudaderas y tal de gimnasio, y aquí más de vestir, y atrás, pues jerseys, que no me puedo quitar de ellos aún. Ya hoy he hecho mucha limpieza, pero esa no me atrevo. Total, que bueno, aquí como veis está esto, bueno, aquí está el trip para grabar ahora, pero vamos, que a esto aún le queda, pero yo lo que voy a ir aprovechando, es a limpiar por ahí todo el polvo y demás, y a poner eso, pues eso, en una bolsita, para ver, pues eso, quién lo quiere heredar. Bueno, ahora voy a limpiar con este alcohol de limpieza, pues ahí te son las mesitas, en los armarios, y todo, pero bueno, que sepáis que lo he puesto aquí en este dispensador, ¿vale? es puro este, no lo rebajo con agua, ¿vale? Aún así, tenéis un vídeo sobre este alcohol próximamente, que la semana que viene yo creo que el miércoles lo veréis, así que atentas, porque sirve para muchas cosas, pero bueno, que como yo no tengo un multisus ahora mismo, para utilizar, que tengo que ir a comprar, pues, pues eso, lo he puesto aquí, porque este alcohol de limpieza, la verdad, que es perfumado y huele genial, así que lo voy a utilizar con una valleta, pues eso, para limpiar ahí todo, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues nada, eso, con una valleta de microfibra, a limpiar bien por ahí, por lo menos para quitar el polvo así, y dejarlo decente, y siempre algún dedito de la peque que hay por ahí, pues nada, lo limpiamos bien, y también quería ya dar también un repaso aquí al armario, que también siempre pues queda alguna manchita, perdonad si escucháis ruido que está aquí la niña hablando, y ahora con otra valleta especial para cristales, pues eso, limpio aquí el espejito. Bueno, aquí está la camita ya, que por cierto, no iba a poner la funda, que teníamos en otro colchón, pero lógicamente, está para lavar, entonces ya lo pondré para la siguiente vez, cuando ya se me seque ya lo pondré, ya estoy aquí con el pijama, o sea que ya para tumbarme, total, que voy a hacer la cama para dejarla lista, y ya esta noche cuando duerma aquí, pues ya mañana os contaré a ver qué tal, durmiendo en la camita, ¿vale? Pero bueno, voy a dejarla ya lista, para que quede la cama ready. Pues nada, a cambiar aquí las sábanas, a poner las limpitas, que lo que presta, de verdad, meterse en la cama con las sábanas limpitas, fresquitas, bueno, es un placer. Ahora que le estaba quitando esta funda nórdica, para ponerle otra nueva limpita, y pues nada, aquí lo estaba haciendo de la manera como lo suelo hacer yo sola, para que veáis cómo se hace, que ya tenéis mil vídeos, que os lo saco muchas veces esto, pero bueno, como ahora lo iba a hacer, pues lo quería enseñar, ¿vale? Simplemente poner el nórdico ahí, poner del revés la funda nórdica, como habéis visto, enrollarlo, y nada, así lo vais metiendo, y la verdad que es súper fácil, aquí, porque lo veis a cámara rápida, pero realmente va súper rápido, ahí lo estiráis y listo, o sea, es que no tiene más ciencia, y nada, aquí como veis, ya estaba acabándose el día, que ya no se veía, o sea, es que ya era casi de noche, porque enseguida ya los días se nos van, ya lo sabéis, pero bueno, eso, quería grabároslo para dejaroslo ya hecho, y nada, aquí le estaba poniendo la funda a esta rosita, a esos cojines para no quitársela, y nada, como es de decoración, pues así perfecto, yala. Bueno, pues nada, así ha quedado esto, la verdad que muy contenta, porque he hecho ahí buena selección, y aparte, pues bueno, camita nueva, así que, esta noche ya os contaré a ver qué tal, os prometo, que primero con el colchón, luego con la ropa ahí, tal vez que te pego, y ahora con la funda anárdica, mmm, estoy subiendo la gota gorda, así que nada, me voy a pegar en una duchita, vamos a cenar, y ya mañana, pues eso, os contaré qué tal, los dulces sueños en este nuevo colchón, ¿vale? Así que bueno, no despido el vídeo, pero si os digo, hasta mañana. Bueno, buenos días, yo ya estoy vestida, eh, porque ya fui a llevar a la niña al cole, he vuelto, iba a hacer la camita, pero dije, voy a contarle a mis chicas, pues eso, eh, para, a ver, lógicamente con una noche no se puede decir ya, eh, nada, ¿vale? Pero sí que para mí, por lo menos para mí, corregirme si me equivoco, que es verdad que la primera noche es la que marca la diferencia, porque cuando estás acostumbrada a dormir en un colchón, en una cama, y cambias, normalmente, si es para mal, esa noche probablemente no dormirás, y yo os prometo que esta noche dormí como un lirón, o sea que, vamos, yo estoy encantadísima con el colchón, os lo digo, porque ha sido muy placentero esta noche, de verdad, el estar a gustito durmiendo sin decir, ay, que incómoda, no, 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 es súper turgente, súper rígido, no hasta el punto de estar incómoda en algo duro, o sea, se adapta a tu cuerpo, pero durito, como a mí me gusta, así que, genial, total, que dicho esto, pues eso, ya acabo aquí el vídeo, pero que de verdad que es un súper colchón, que estoy encantadísima, y que mil gracias a Colchones Emma, por esta oportunidad, porque de verdad que me ha encantado, así que nada, aquí me despido el vídeo, que espero que os haya gustado, que lo que siempre os digo, que espero que estéis todas y todos bien, que un besazo muy grande, y hasta el siguiente vídeo, chao, y voy a hacer la cama,